Nissan Hyper Urban Concept, una futura camioneta eléctrica. Este prototipo es la edición más extrema hecha sobre la subeléctrica Ariya, debutaría en el Salón de Movilidad de Japón a fines de este mes. La Nissan Hyper Urban es uno de los prototipos que la marca japonesa llevará al Salón de la Movilidad de Japón y representa una interpretación extrema en términos de diseño de la actual subeléctrica Ariya. En términos generales es el prototipo de una camioneta eléctrica urbana en la que se les dio plena libertad a los diseñadores para imaginar el futuro de este tipo de vehículos, cuya base fue la actual Ariya. Tal prototipo también sirvió de laboratorio para probar las nuevas tecnologías que Nissan ofrecerá en sus vehículos eléctricos. La nueva Hyper Urban tiene paneles geométricos y ángulos pronunciados en las esquinas de su carrocería. El bumper del plantero es negro brillante para contrastar la pintura amarilla de la carrocería. Según Nissan, la pintura exterior cambia las intensidades cromáticas dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. Atrás se repite el tratamiento que recibió adelante, pues la Hyper Urban con una barra de luces en ledes que une los stops y ángulos pronunciados en toda la zona. Se desconoce qué tipo de tren motriz eléctrico tiene el prototipo, pero se dice que presenta una función de carga de doble vía para alimentar a otros carros o herramientas y viceversa. También admitirá actualizaciones de hardware y de software. Por ahora podría cambiar la presentación del tablero de instrumentos digital con nuevas interfaces gráficas de usuario y ayudas a información de control. ¡Suscríbete al canal!